Terminó la primera temporada de la serie de Luis Miguel y aún se mantiene la incógnita de qué fue lo que realmente pasó con Marcela Basteri, la mamá del cantante, que lleva desaparecida más de 30 años. De acuerdo con Milenio, la desaparición de la madre de Luis Miguel ha generado tal atención entre el público que ya existen varias teorías, una de ellas y que se muestra en la propia serie, es que Marcela de Siparicio el mismo día que vió por Ultima Vizia Luisito Rey, quien se crea que Pudo Mandara Matarla. Cremos centernos seguras, libras y sin miedo, con la certeza de que siempre volveremos a casa, arde la migis, ed era due, 16 de julio de 2018 es de último capítulo de Sado en Twitter Un sin número de publicaciones con el hashtag de la red social para el zar la voz en nombre de las mujeres que han sido de supercidas o asesinadas en médica. Ninguna mujer merece ese destino, cuidémonos entre nosotras pero lo más importante, dejemos de criar y fomentar el machismo. www.pick.twitter.com barra vfacnfvvcer, mijahermosa, arroba a la chule. Herrera, 16 de julio de 2018 la organización non-violencia inició con este hashtag que ya se ha tu diado casi 6 mil veces y de acuerdo con su status, casi 9 mil mujeres han desaparecido en médica en los últimos 9 años y entre 2008 y 2017 4 mil 230 mujeres fueron víctimas de trata de las cuales 466 eran menores de edad. En médica miles de mujeres desaparecen o mueren a causa de la delincuencia, una de ellas puede ser tu amiga, hermano o madre.